¿Qué pasa con el presidente F. Fruta? ¿Qué pasa con el presidente F. Fruta? A ver, puntualmente el cambio climático es lo que nosotros estamos monitoreando ya desde hace algunos años. Este año, esta ola de calor de noviembre, que empezó en noviembre, prácticamente calor siempre ha habido. Y ola de calor siempre hemos tenido una semana y eran principalmente fines de diciembre, marzo y después hay un pic en, perdón, fines de diciembre y después hay un pic en marzo. Pero este cambio climático, estos fenómenos están haciendo que se adelante prácticamente un mes y medio esta ola de calor. Y hemos estado viendo en algunas zonas que han tenido problemas de agua, de estrés hídrico, que las plantaciones, por supuesto que están mucho más afectadas. Y en general, los árboles también se resienten. Son seres vivos, que de alguna manera esta ola de calor tiene un efecto sobre la producción. Y en ese sentido, ¿cuáles son las zonas que más se están viendo afectadas por esta ola de calor adelantada que usted nos dice? Bueno, en general, todas las zonas. Pero, como te digo, si uno empieza a correlacionar zonas que tienen problemas de agua, por supuesto que Aconcagua está muy golpeado. Y así, parte de los secanos costeros o bien parte de las costas que hoy día están con un alza de calor bastante importante. ¿Y qué medidas han tenido que empezar a adoptar desde el gremio los agricultores? Porque si estamos teniendo este calor peak un mes y medio antes, me imagino que se trata de contener de alguna forma la situación. Pero, ¿qué inversiones han tenido que empezar a desembolsar? ¿O todavía no se llega a algo como eso, Jorge? O sea, hay muchas cosas. Hay cosas de manejo agronómico que se están implementando. Y hay cosas hoy día de agricultura de precisión, de tecnología, que nosotros estamos llamando a los agricultores que lo hacen. Desde el punto de vista de manejo agronómico, hoy día se ocupan los bloqueadores solares. Los mismos que, por supuesto, no lo mismo, pero el mismo principio que los seres humanos, ¿no es cierto? Hay algunos que son básicamente todos de origen natural, muy buenos en general en la protección de los árboles. Hay árboles como la cereza, que hoy día está en plena cosecha, y después de una cosecha, quedan los árboles muy desgastados. Y eso, hoy día, se están aplicando bloqueadores solares. Todo lo que tiene relacionado a la tecnología de riesgo, y eso es lo que nosotros hemos estado llamando, también le hemos dicho a las autoridades, que aporten, sobre todo a los pequeños agricultores, hoy día uno puede saber exactamente y con precisión cuándo y cómo regar. Y eso es mucho más eficiente el agua. Y esto que se adelantó, estos fenómenos, por supuesto que en la medida que tengamos estaciones meteorológicas, correlacionar datos y poder llevar los huertos mucho más regados, hace que, de alguna manera, estos fenómenos los podamos convivir de una manera distinta. Hay dos cosas, Jorge. Hablaba, por ejemplo, del caso de las cerezas. ¿Cuáles son los productos que se están viendo más afectados por esta ola de calor? Depende de la zona. Por ejemplo, hay uvas de mesa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para explicarles, es muy simple a todos los que no están. Si son muy tempranos estos eventos de calor, los árboles no crecen con el tamaño, la hoja, ¿no es cierto? No crecen con el vigor necesario para cubrirla. Entonces, la fruta se queda expuesta a este sol y se empieza a quemar. Entonces, hay que empezar a mirar todos estos fenómenos que van muy de la mano. Está todo muy unido acá y, por supuesto, se puede quemar fruta y deja de ser de calidad comercializada. Ni siquiera, cuando dicen exportación, está ese típico fantasma que en Chile se come los productos de segunda y tercera categoría. Claro, y que se mandan los mejores hacia afuera. Hoy día los estándares de calidad son para todos iguales. Y nosotros comemos fruta de muy buena calidad, aprovecho de decirlo. De calidad de exportación. Y entonces, ¿ese descarte que se genera por esta ola de calor, eso tampoco se está consumiendo? Por supuesto. O sea, se quema la fruta. O bien, no alcanza a tener el tamaño para que pueda ser comercializable. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay eventos fisiológicos de las plantas que dejan de tomar agua o bien paran su proceso fisiológico como manera de protección. Y eso es lo que hace que la fruta se quede chica o se queme, etcétera. Es decir, Jorge, estas altas temperaturas, adelantadas además, ¿están derechamente generando pérdidas para el sector de la fruta? Sí, están generando pérdidas. Como te digo, hay zonas que son zonas de sacrificio y que han sido muy duras desde el punto de vista de agua. Como algunas secciones de Aconcagua. Hoy día estamos en algunas partes de Maule. que, por supuesto, si no tienes el agua necesaria para ir cubriendo el truco, hay pérdidas. Y también en la hortaliza. Las hortalizas también sufren mucho con estas olas de calor. Y muchos están implementando coberturas. También en frutales. Le ponen más a rachel o los macrotúneles para poder pasar estos fenómenos climáticos. Pero esos son de inversiones muy altas. Eso sí que está fuera del alcance del agricultor promedio. Eso ya queda para algunos agricultores. Si eso se está dando ahora, en diciembre, y empezó incluso a fin de noviembre, Jorge, ¿cómo están viendo ustedes que esto va a seguir moviéndose para enero, febrero, marzo, donde era la época que antes veíamos los picos? Muy duro. Muy duro. Y no solamente para los meses, Patricia, sino qué es lo que va a pasar en los próximos años con los cambios climáticos. ¿Cómo enfrentar esta nueva realidad? Por ejemplo, nosotros hablamos de los promedios de lluvia, pero hoy día esos promedios ya no son los mismos. Lo mismo que la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una agricultura moderna, competitiva? Hoy día tenemos mucha competencia en fruta a nivel latino, ¿no es cierto?, América Latina. ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos que son muy grandes? Sin ánimo de ser catastrofista, ¿hay algún tipo de fruta que en estos momentos esté un poco en juego el si se puede seguir sembrando en nuestro país por estas nuevas condiciones? Hay que analizarlo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la matriz productiva no es perfecta. Nos estamos moviendo probablemente hacia el sur. En zonas en el sur donde uno decía, por ejemplo, en Curicó, los duranos imposibles producir duranos porque llueve mucho en la prima era. Bueno, ya no llueve. Entonces, ¿cómo nos tenemos que repensar la matriz productiva y probablemente ir moviéndonos hacia el sur y dejar zonas que hoy día van a dejar de ser fruticos? Y eso lo ha estado viendo. Sin el ánimo de ser apocalíptico. Claro. Pero hay que hacerse cargo a la realidad. Eso, asumiendo un poco la nueva realidad con estas nuevas temperaturas, la crisis climática, que además todo lo muestra y los estudios así también, que llegó para quedarse básicamente. No se está ralentizando tampoco este cambio climático. Jorge, y eso de ir cambiando la matriz, en este caso de la fruta, dónde se planta, cómo, se ha estado viendo de todas formas el cómo algunas plantaciones van bajando de norte a sur un poco buscando mejores condiciones climáticas. Bueno, sí. Además que hoy día tenemos una oferta genética de variedades que florecen más temprano o más tarde que te dan más alternativas. Entonces, si uno suma el cambio climático, la disponibilidad de agua que tiene el sur, la oferta tecnológica de genética, la oferta tecnológica de cómo hacer los huertos, por supuesto que la matriz productiva empieza a cambiar. Y además que tenemos competencia. Hoy día hay frutas en Chile. Nosotros siempre fuimos los grandes productores de Uamesa del barrio, del hemisferio sur. Hoy día Perú probablemente no supera este año. Lo mismo pasa con los arándanos. Entonces hay frutas que ya están muy presionadas. A propósito de Perú, y quizá un breve paréntesis, Jorge, ¿toda la crisis política que están viviendo está teniendo alguna consecuencia para el mercado exportador de frutas en las que somos competidores directos? No, Perú es un país que hay que mirarlo. Ellos definieron el apoyo a la inversión agrícola y minera hace años atrás. Por lo tanto, pese a todos los problemas políticos que tienen, no mueven el apoyo a su economía y a los sectores que mueven la economía. Siguen trabajando sin problema. Es algo que es digno de mirar y revisar. Bueno, y también siguen creciendo económicamente. Absolutamente. Y muy rápido. Jorge, al comienzo de la entrevista yo le decía que no han sido meses fáciles. Hace solo unas semanas vivimos lo que fue el paro de camioneros desde el sector agrícola. Incluso decían en su momento que se podrían haber perdido cosechas completas. ¿Qué balance hacen de lo que fue esa paralización? Empatizando con algunas de las medidas solicitadas por los camioneros, sobre todo el tema de la seguridad, nosotros siempre lo dijimos. Además, nosotros trabajamos con ellos. Nosotros lo necesitamos. Así que estábamos muy preocupados y mirando muy de cerca lo que estaba pasando. No alcanzó a tener un impacto, algún daño en alguna fruta, pero sí estuvimos a dos, tres días de que, por ejemplo, los packing de procesos de cereza tuvieran que parar y dejaban libre a los agricultores de que tuvieran que hacer con su fruta porque no había capacidad de proceso. Vale decir, no teníamos los contenedores para poder guardar la fruta. Entonces, las plantas, los frigoríficos estaban saturados de fruta. La verdad que estuvimos muy presionados y a punto de un problema mayor. Así que justo se acabó los tiempos. Creo que el rubro en general, todo el mundo agrícola, agremial, trabajó la SNA, a su ex, pues de fruta. Trabajamos mucho, toda la semana, hasta harta hora de la noche, trabajando para poder destrabar esto. Así que, bueno, nuevamente, empatizando con las medidas, estuvimos muy presionados a una catástrofe grande de frutícolas. Se desactivó a tiempo, de todas formas. No es que ustedes vean ese momento de las paralizaciones como semanas en las que se perdió gran cantidad de material o de producto. Se desactivó justo, sí. Jorge, bueno, uno de los sectores que quizás más estaba preocupado era el que usted menciona, el de las cerezas, porque justo ahora empieza la temporada alta, los envíos estaban partiendo. Si no me equivoco, esa misma semana era cuando empezaba a activarse, pero de lleno, el tema de la exportación. ¿Cómo van los envíos de las cerezas, sobre todo al continente asiático? Estamos muy esperanzados, porque llevamos dos temporadas muy difíciles en general de la exportación, básicamente por el tema COVID, ¿no es cierto? El problema COVID para nosotros del mundo de la fruta, de la exportación, fue igual a problemas logísticos. Puerto Cerrado, problemas con la naviera, mucho papeleo que está muy lento, lo que decía que la fruta no se podía desembarcar a tiempo, como consecuencia, la fruta se pude, así como muy en simple. Esta temporada ya llegó el primer barco a China y se desembarcó en forma normal, se vendió bien, hay consumo activo en China, lo cual nos tiene súper contentos. Estamos viviendo muy positivos esta temporada. Ahora el martes llega el segundo barco, están los recibidores esperando que llegue la fruta, así que de verdad, porque en China, acuérdate que llega a los puertos y se tiene que mover la fruta mucha distancia para llegar a las distintas ciudades consumidoras de la fruta. Así que estamos muy contentos, creo que todos esperamos temporada normal, ni siquiera muy buena, queremos que sea normal, queremos que llegue nuestra fruta, la puedan comprar, les guste, y todo va a andar bien. Solo para entender a qué se refieren con normal, porque los últimos años evidentemente no lo fueron, pero antes de la pandemia, antes también del estallido, los envíos de cereza estaban históricamente superándose a sí mismos año a año, así que, ¿qué sería una temporada normal en este caso? Que puedan llegar a destino en tiempo y forma, para que se puedan desembarcar de acuerdo a lo programado por la Naira y se puedan vender. ¿Hay alguna proyección para la cereza en particular esta temporada de exportación? Hay varias, algunos hablando de 86 millones de cajas, 90 millones de cajas, va a ser 5 kilos. Yo la verdad que creo que va a andar un poquito menos, pero vamos a andar dentro del número. Vamos a llegar con un porcentaje de cereza importante antes del Año Nuevo Chino, que es un momento muy importante, como ustedes lo saben, para la comercialización de cereza, porque la gente se mueve a su... Es el éxodo más grande del mundo, yo no sabía. 600 millones de chinos que se mueven hacia sus ciudades y uno de los regalos que llegan son cerezas. Así que estamos con muchas ganas de que eso no sea. Están entonces viendo con preocupación quizá el que ante esta política de cero COVID en China y con la aparición de algunos casos puntuales en algunas ciudades, esto de la movilización, este éxodo que usted menciona que en el fondo se mueven millones de chinos por el Año Nuevo, ¿pueda verse un poco en jaque y entonces así eso repercute en el mercado de la cereza? Mira, fíjate que empezamos con el pie derecho, porque flexibilizaron las medidas, que nadie sabe cuáles son en la práctica, pero se flexibilizó, salieron los chinos nuevamente y llegó el primer barco y se vendió todo. Entonces, si siguen esta lógica de flexibilizar alguna medida, yo creo que va a ser una temporada, como te digo, normal. Todo eso mientras no aparezcan casos de COVID positivo, me imagino. Por supuesto. Jorge, ya pasamos de la cereza a otro fruto que es más o menos del mismo color, frambuesa. Esta situación de que fueron en Estados Unidos retiradas más de 1.200 cajas por la presencia de hepatitis A. ¿En qué está esa situación, Jorge? Mira, eso no está directamente dentro del mundo de la fruta fresca, que es el mundo que nosotros estamos. Está más bien del lado de la fruta congelada, que otro gremio que está vinculado ahí porque son los que hacen las normas. Pero, por supuesto, todos los que vivimos de la fruta estamos de alguna manera vinculados. Esto fue algo muy puntual. Yo creo que se creó todo un problema. Por supuesto que es un problema, hay que hacerse cargo. Pero es algo muy puntual. Fueron mil y algo cajas en que ya se resolvió directamente el vendedor con el comprador. Lo resolvieron, sacaron el producto adelante. Nosotros del mundo de la fruta fresca, Patricia, trabajamos con altos estándares de seguridad alimenticia porque ya llevamos 35 años comercializando fruta. Básicamente, hoy día, directamente en supermercados en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde los estándares son súper altos. Por ejemplo, en el caso de la cereza, la cereza se lava en agua con cloro después de ser cosechada. Obviamente, en dosis súper bajas, pero se lavan con agua fría. Hay todo un proceso de criogenes que se mueven en frío súper seguro. Entonces, lamentamos de verdad esto que pasó con la frambuesa, pero yo creo que es algo súper puntual. Y bajó, lo solucionaron, entiendo que desde el punto de vista privado se solucionó y ya hoy día nuevamente está todo funcionando. Nosotros, con la fruta fresca, imagínate que nosotros trabajamos con un producto que se lo puede comer un niño de tres, cuatro años y no le pasa absolutamente nada. Esas son un poco las garantías que nosotros del mundo de la fruta hemos dado al mundo. Oye, con mucho trabajo detrás, con mucha gente, con mucha capacitación, con mucha inversión en tecnología, en inocuidad y seguridad alimentaria. Así que, lamentamos, como te digo, lo de la frambuesa, pero creo que fue algo muy puntual. Algo muy puntual, pero que de todas formas genera un daño a la imagen país. No alcanza, no alcanza. La trayectoria nuestra en 35 años de exportación de fruta nunca hemos tenido un problema. Algunas cosas en el pasado, pero así el problema de inocuidad y seguridad nunca hemos tenido. Así que, yo creo que no daña la imagen. No alcanza a dañar, lo que sí creo que hay que seguir revisando los estándares de inocuidad, de seguridad, para ver, no sé, si hay algo que pueda estar ahí, ¿no es cierto? un poco fuera de norma y que haya que corregirlo. Jorge, y ahí entiendo que el problema de lo que pasó con la frambuesa, un tema más de la limpieza que se hizo con la fruta, por esto que usted hablaba, la comparación con lo que pasa con la cereza, lo que es distinto a lo que sucedió con el nemátodo de la frutilla. No, son cosas completamente distintas. Son enfermedades distintas, son procesos absolutamente distintos. No, no, la frambuesa yo lo dejo, lo lamento mucho, porque de alguna manera tuvimos una semana en un problema que te tiene muy preocupado, ¿no es cierto? Sobre todo con Estados Unidos que es uno de nuestros principales socios, frutícola, pero a su vez ese socio también sabe que exportamos muchísimas frutas y que nunca hemos tenido un problema. Entonces, bueno, hay que ver las cosas en la justa media, ¿no es cierto? Jorge, cada vez nos acercamos más a 2023 y considerando lo difíciles de estos meses por millones de contingencias que hemos tenido, ¿qué balance hace de lo que ha sido el 2022 para el sector de la fruta? Mira, desde que comenzó la pandemia tuvimos complicaciones. Debo reconocer que al principio de la pandemia pudimos trabajar y hubo movimientos de frutas y qué sé. Pero luego el tema logístico a nosotros nos ha golpeado muchísimo, desde el punto de vista de poder comercializarnos, ¿no es cierto? Como yo te decía, lo único que queremos los productores de fruta es volver a un grado de normalidad. Yo sé que no se va a poder volver, pero que en la fruta no se nos pudran los barcos. También experimentamos un alza de costos de flete de un 30-40% y eso, como nosotros decimos en nuestro mundo, eso lo paga la fruta. Todos esos costos los paga la fruta, los paga el productor. Entonces, hemos tenido de verdad una temporada muy compleja. La guerra de Ucrania también nos llevó a alza de insumos fertilizantes, que son insumos súper importantes para nosotros. Entonces, hemos estado muy presionados a un alza de costo general, la vida en Chile está cara también, y a un problema de no comercialización. Hoy día, por eso hoy día creemos que una temporada que se ve ya en países que están volviendo a la normalidad, como Estados Unidos, en Europa, en China, que está con esta política de cero COVID, pero en alguna medida dando señales de flexibilización, yo creo que va a ser que desde el mundo de la fruta volvamos a marchar como nosotros sabemos, normal, que nosotros no queremos nada del otro mundo. Pese a todo, ¿la proyección que tienen para el cierre de este 2022 es mejor que la de los últimos años o se va a ubicar en qué rango, Jorge? No, yo creo que va a ser mejor. Nosotros exportamos anualmente cerca de 6.000 millones de dólares como sector frutícola. Yo creo que vamos a estar dentro de los números. Habíamos bajado por todas estas pérdidas que tuvimos. Yo creo que vamos a estar dentro de los números. Tenemos muchas frutas en general, que es una buena noticia. Tuvimos un invierno que llovió, que no nos había llovido hace muchos años, la cantidad de agua que nos llovió. Lamentablemente no la podemos almacenar porque no tenemos las condiciones de almacenaje en este país. Pero sí, cuando llueve se lavan los suelos, baja la salinidad, los árboles están mucho menos estresados y eso se expresa, ¿no es cierto? En que tenemos una cantidad y una calidad de fruta que no veíamos hace tiempo. Así que estamos con harta... Nosotros vivimos la esperanza. Así que no perdemos la esperanza y seguimos muy optimistas que tengamos la esperanza. Porque vamos a estar atentos a esos balances finales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti, Patricia. Buenas tardes. Que tenga una muy buena semana y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan aquí en emol.com y a todos ustedes